Ya estamos aquí en Hooters con todos los mapaches. Pero bueno, las más hot, las de este día. Uuuuuh, yu, 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 yu. Alitas picantes, vamos allá, en Hooters. MAPACHE Muy buenas, Nakamas. Estoy seguro de que habéis visto la película de Un Papá Genial de Adam Sandler. En esta película se lleva al niño a comer a Hooters, que justamente es este restaurante. Y seguramente tú te estarás preguntando, ¿qué tal se comerá en Hooters? Y si no te lo estás preguntando, ya te lo digo yo. He estado escuchando de que hay un montón de alitas de pollo y ya sabéis que soy un loco de las alitas de pollo. Alitas wins. Y como estamos en la ruta de los mapaches edición Nueva York, no podía dejar pasar esta oportunidad. Porque ahí lo pone, alitas de pollo, gambas y burger. Así que vamos a ver qué alitas de pollo nos sirven aquí, si están buenas y si merecen la pierna. Vamos para adentro. El local, por lo que vemos, mola un montón. Además está súper guay decorado. Y las camareras, pues bueno, van un poco de aquella manera. Es también un sport bar. Tienen hamburguesas, tienen alitas, tienen un poquito de todo. Y este es nuestro sitio. Ya estamos aquí en Hooters con todos los mapaches y esta es la pedazo de carta que tienen. Vamos a echarle un vistacillo porque empezamos fuerte con las wins. Las wins que tienen tres tipos que puedes pedir. No tres salsas, sino tres tipos. Tenemos Original Hooter Wings, que creo que son como las más normales. Son las que iban haciendo desde hace 35 años, por lo visto. Y dicen que las tienen de sus granjas propias. Que no sé yo si eso va a ser muy así. Luego tienen las Daytona Beach Style Wings, que dicen que vienen con un poco de rebozado. Más cruji-cruji. Y luego tienen las Naked Wings, que son como desnudas. No sé, algo así. Luego tienen las Bolles, que a mí no me gustan nada porque son las que vienen así sin hueso y tal. No me molan mucho. Y las salsas, que es lo que hemos venido a probar, que ya sé si soy un loco de las salitas de pollo. Tienen un montón. Esto tiene muchos fueguecitos, ¿eh? Me va a picar el hojaldre luego. Me pica el hojaldre. Three Mile Island. Hot, medium, mild. Luego tienen Garlic Habanero, que son los Dry Robs. Están como los búfalos up. Las salsas así. Y luego los Dry, que son solamente con polvos. Vamos con las especias. Garlic Habanero, Shakespeare, Lemon Pepper, que el Lemon Pepper hay que pedir sí o sí. Tejas Barbecue, Cari Banger. Y luego tienen las salsas Chunguelas. Spicy Garlic, Daytona Beach, Chipotle Honey y Barbacoa. No sé cuáles voy a pedir. Aparte de esto también tienen sándwiches, tienen comida seafood de mariscos, hamburguesas y demás que no nos interesa. Vamos a ver cuáles pedimos y a ver qué tal están las alitas de Hooters. Magic English, Magic English. Do you speak in this? Six pieces of... I'm not skin. ¿Cómo, cómo? It's a crusty. It's crispy. It's a pear. It's fake. Potato, potato, mar... Maroon, maroon... No, ok. No entendía. Repeat. Brother, brother. Ok, this one. Eh... Eh... Thank you. Magic English, Magic English. Esta franquicia empezó en 1983 en Clearwater y es que me acaba de decir aquí mi amigo Aron que estamos en su 40 aniversario, 40 años, haciendo alitas de pollo y esto es una maravilla. Después de haberlo visto en un montón de películas, creo que en Porky's también sale. Y confieso que te encanta. Es muy cinófilo. Porky, Porky. Y tiene 400 franquicias en 28 países. Flipa, chaval. Son bastante populares por el tema de que es un sport bar. Aquí la gente viene a tomarse su cerveza, sus alitas y demás, más que porque las chicas vayan un poco ligeras de ropa. Eso es. Oye, ¿te imaginas tú con 400 humos en 28 países? No lo sé, no lo sé, pero bueno, el tiempo lo dirá. Humo, que es un restaurante que vamos a abrir también a finales de julio. ¿Qué dicen mis niños? ¿Qué están comiendo? ¿Qué es eso? Unos pepinillos fritos. Pepinillos fritos. ¿Está bueno esto? A ver. Está muy bueno. Sorprendente. Es un pepinillo frito. ¿Ya empezáis la dieta o qué? Me cojo el nudo, la verdad. Hemos pedido 10 alitas con habanero y 10 alitas con lemon pepper. ¿Te va a picar el hojaldre? Me pica el hojaldre. De menos a más. ¿Dal lemon qué tal? ¿Dónde pica más el único que pica más? Me estoy abrazando. Sabe de que morro, ¿no? He pedido 64 alitas. Guau. Así que cuando os canséis ahí os venís a ayudarme. ¿Las más hot las has pedido? Tú sí que estás hot, guapo. Yo un día gané 20 pavos comiendo pan. Ojo, aquí viene, chavales. Pero bueno, ni es dura. Hemos pedido un montón, ¿eh? Honey. Honey chipotle. Tenemos las miel chipotle. Tenemos las lemon pepper. Barbacoa Texas. Qué cuidado la pinta que tienen. Y hemos pedido también un filet chiste que se le ha antojado aquí a mi amigo Aarón. Dale caña a ver qué tal está. Viene con unas curly fries de estas. He de decir que no me parece tampoco caro. ¿Qué me decís vosotros? 6 alitas, 11 dólares. Más propinas. 20%. ¿Cuánto te ha costado eso? No me lo pereció a las cosas. Vale, vale. Ya sabemos que tenéis pasta. 12 y medio. Las chicas son encantadoras, ¿eh? O sea, súper majas, siempre con una sonrisa. Estábamos leyendo que para ser una empleada de húter, tienes que saber maquillarte, peinarte bien, tener un buen trato al público, tienes que saber vender y tener mucha paciencia. Jacqueline, si ves este vídeo, que lo dudo, gracias por servirnos también. ¿Qué tal está eso? ¿Está bueno? A ver, aquí está. ¡Hala, qué pan, chaval! Está bueno. Y este es el rollo. ¿Para qué te apetece a ti? Yo creo que te vamos a ir de menos a más con la potencia del sabor. Venga, por lemon pepper. Muy buena. Esta es la receta que hago yo de lemon pepper, que me la dio en Atlanta un tío. Brutal. ¿Qué te parece? Está muy buena. Tiene ese sabor cítrico que es muy guay, esa pimientita ahí. Están muy bien fritas, ¿eh? O sea, yo no me esperaba que tuvieran tan buenas las alitas, ¿eh? Están jugosas. Están fritas, rebozadas y jugosas. A mí me parece que está muy rito, está sabrosa. Te dejas el sabor del pollo, que normalmente suele tener no mucho sabor al ser pollos de granja. Ellos lo que intentan hacer es aportar solamente, coger la textura del pollo y el jugueteo con los huesos y tal. Claro. Y aportarles ellos el sabor todo desde un punto, desde afuera. Estas se llaman chicaspeare, chicaspeake. Y es que son unas alitas que hacen en esta región. Voy a coger otro estilo de esta. Buah, chaval. Qué buena, tío. Qué bien rebozada está. Qué bien ejecutada. Ajo en polvo, cebolla en polvo. Frescura también, no sé qué es posible de ser jengibre, ¿no? Ese toque cítrico. Bravo, cítrico, bravo. Destaca mucho, pero lleva muy poco y está muy escondido por el ajo y por la cebolla. Ojo a la chicapeakeare esta, ¿eh? Que ahora vienen unas que son las Texas barbecue. Y como estuvimos nosotros por Texas hace muy poquito, ¿te apetece alón o te apetece muslón? Por vosotros, Nakamas. Salud. No me puedo creer que en un Hooters, que se supone que es un bar de deportes y demás, hagan unas alitas tan buenas. Tan buenas, ¿eh? He estado en restaurantes con premios, con de todo, que ya quisieran tener estas alitas. Y estoy seguro que están congeladas, ¿eh? Están muy bien conseguidas. La verdad es que las tienen muy bien resueltas y lo que veo es que cualquiera de ellas son… Un acierto. Porque ¿qué pasa en la mayoría de los sitios cuando pides alitas? Completamente seca. Intentad buscar el crunch a través de un exceso de fritura y un exceso de deshidratación de lo que es el músculo de la gallina. Tío sabio aquí, ¿eh? El señor Iván de la Plata. Cuidado, ¿eh? Es un buen sitio de alitas de pollo. Me parece brutal. Si veis un Hooters, no os echéis para atrás por el rollo de no, bueno, tal. Que va, las chicas van más tapadas que la gente cuando está en Instagram. Por cierto, las estoy sacando por respeto a ellas. ¿Qué es lo que más me mola del concepto de Hooters? ¿El qué? Estas son miel con chipotle. Cuidado que puede ser una combinación muy explosiva, ¿eh? Ese dulce, tenemos el chipotle, que ya sabéis que es ese chile ahumado. Para los que no sepáis, el chipotle es el propio jalapeño normal y corriente, seco y ahumado. Si lo secas del todo, es el chile ancho que se llama. Igual me he colado, ¿eh? Ponédmelo en los comentarios. ¿Por qué funcionará también el dulce picante, tío? Las juguetonas, ¿eh? Empiezan a estar juguetonas. El chipotle al final lo que tiene es que es un picante muy controlado. Es un picante de lengua. No se extiende ni a la harina, ni a la farija, ni a esto. Con la miel lo aplaca perfecto, ¿eh? O sea, creo que es un picante para todos los públicos. Juega muy bien el dulce con el picante. Ojo que se viene el final boss, ¿eh? Estas ya son judías. ¿Necesitas gafas? Digo de protección. Ay. Quiero que las huelas, por favor. Uy, 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 uy. Estas van a lastimarte. Espero que yo que te invita a mi programa, espero que me invites tú al tuyo, ¿vale? A la próxima vez. Eso está hecho. Se viene colaboración, pirata, Kiko Matamoro. Digo… Es que se me ha pasado por la cabeza. Te decimos siempre de colegueo. Escúchame una cosa, quiero que sepas que no tienes que hacerte el hombre, ¿eh? Quiero que las pruebes, quiero que las disfrutes si te sale gritar, si te sale sudar. Lo único que te pido es que lo hagas delante de la cámara para dar espectáculo. The show must go on. Ya lo dijo Freddy Mercury. Uy, cómo pica. Bienvenidos a YouTube. Cógela quien quiera. Yo voy a coger esta que está bien empapada. Yo voy a empaparla. No tienes nada que demostrar, que lo sepas. Me están picando los ojos desde aquí. El colirio, el colirio. Dirección de los baños. Allí. ¿Por qué no venís aquí todos y la probamos todos a la vez? Hola. Toma, la antorcha olímpica. ¿Te apetecen cusanitos con picante? Quiero que sepáis una cosa, no podéis iros del foco de la cámara, ¿eh? Alitas picantes, vamos allá, en Hooters, con dos cataclanca. Venga, vamos allá. ¿Estás bien? Yo venía aquí un poco asustado. Yo creo que se han equivocado, ¿eh? Bueno, se me ha caído una gota en el pantalón y ya se me está bien empezando a ver la carne. A ver, es un picante muy agradable, ¿eh? Sí, sí, sí. Está rico. Es como con Tabasco. ¿Por qué no le pedimos las ultra picantes? Correcto. ¡Que somos leones o huevones! Más que un sabor a tomate, tiene sabor a pimiento total. Tengo pocas troleras de picantes. Al principio me iba a ir del agua. De hecho, me he ido del agua. Pero luego me he vuelto a enderezar porque el picante no era tanto como me esperaba. Muy rico, está muy sabroso. Muy sabroso. Tiene el justo punto de picante en que para un europeo, claro, lógicamente, viene aquí una persona que tome mucho picante o lo que sea y le parecerá que está poco. Claro. Yo creo que está muy bueno. A mí me ha gustado mucho. Toma, como recompensa, una lemon pepper. Sí. Esta la he visto en tu canal. Claro. ¿Cuál dirías que es la que más te ha gustado? Te digo que me gustó mucho esta última. La verdad es que me ha gustado todo, pero es que la lemon pepper… Está muy bueno. Me ha gustado la chispir. La de chispir. La de chispir. Sí. A mí me ha gustado también, eh. Guau. Eso está brutal, eh. Es que es muy buena, eh. Es que es muy buena, eh. Muy bueno. Pues esto sea… Bueno, no voy a decir cómo se hace. Próximamente las tendréis en Vicantrote y en Humo. Y ahora las tenéis también en Moflete. Por si estáis por Cuenca, hasta ahora os pongo a probarlas. El pirata no se lleva ninguna comisión. Es que es colega, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi barba loca? Que por cierto, no está en este vídeo el barba, porque se acaba de hacer un reto que no podemos decir de lo que es, porque estará en su canal. Si no lo he subido ya, estará próximamente ahí. Básicamente le han dicho que solamente puede comer un batido al día. ¿Son muchas pistas? En fin, acabas, espero que os haya gustado este pedazo de vídeo aquí, probando las alitas de pollo en Hutter. Estoy muy emocionado y muy contento de estar aquí con mis mapachones edición Nueva York. Y la aventura continúa porque mañana os voy a llevar a comer la porción de pizza más grande de Estados Unidos. Es como una sábana, no te digo nada. Por cierto, este es el último vídeo en el que sale Iván, que se tiene que marchar por cosillas personales. Le hemos nominado, sale de la casa. Menos mal. Menos mal dice. Si tú quieres ser un mapache, pregúntanos cómo por Instagram. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!